jajaja aaaaaaaaaaaaaa y ese se trae como cera, fue jajaja por hacer humen jajaja no wey pues estamos aca wey ya se va tujubando wey es como lia, wey eh wey ya aguanta 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 ooooooooooooh hijo de la verga inspiración perro jajaja ajajaja ay hijo de la verga ir a medio metro hice lo que pude avienta avienta lo aventé y este ya ni por qué iba solo a medio metro buenísima alvaro el pique y por otro yo que coro ve no se la puse al medio medio que coro para que sienta la presión mi broder era buenísima buenísima sintió la presión mi broder tuve que subir al cerro descantamos el wuorolo wuorolo wuow no te vas a pegar we no 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 ha rebotó en el dinero aguanta aguanta la bill aguanta la bill yendo ahí ya ando aquí que año y este meme que tengo con tu compa así ahora la bebes o las de ramas este wey perdón wey perdón es que me aventaron su compa lo ando chocando buenísimo david ahi va otra buenísima buenísima con todo y mono te vas a cagar wey te vas a cagar wey te vas a cagar ira asiento ira asiento ira con todo y el medio metro ira vámonos asiento ira david no aguantaron no aguantaron el chorizo